Música Estamos juntos trabajando a tu lado Y anunciamos un día alegre El mundo es frío, no tiene piedad Aquí tenemos la seguridad Música Mis hermanos, mis hermanas, todos me dan calor Aunque apenas te conozco, tú ya tienes mi amor Mis hermanos, mis hermanas, todos me dan calor Porque apenas te conozco, tú ya tienes mi amor Música Una gota en un mar feliz Música 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 Yo que apenas te conozco, tú ya tienes mi amor Música Mis hermanos, mis hermanas, todos me dan calor Música Yo que apenas te conozco, tú ya tienes mi amor Música 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 A mí, así estoy contigo, y caminaré a la eternidad. A mí, así estoy contigo, y caminaré a la eternidad. A mí, así estoy contigo, y caminaré a la eternidad. A mí, así estoy contigo.